No te preocupes que olvídate solo en práctica Hey que tal amigos como están El día de hoy se frente al equipo de Chivas en contra de León Deja tu buen like si crees que las Chivas Rayadas del Guadalajara le ganarán a León Crack, quédate hasta el final de este video Te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbete a este canal Es muy importante que actives la campanita de notificación Y también que en este video dejes tu buen like Y bueno amigos, se reanuda la jornada 1 en su edición sabatina con este gran partido Chivas contra León Partido que se llevará a cabo en cancha del Estadio Akron En punto de las 7.30pm hora del tiempo del centro de México Y por un lado amigos tenemos al equipo de Chivas Equipo que viene de perder la Copa GNP por México En los penales, venía siendo muy buena pretemporada Pero tristemente ante el Cruz Azul En un penal marcado en el último minuto Le dio la victoria a los cementeros Y dejó a las Chivas siendo subcampeones de este torneo El equipo de Chivas cuenta con bajas bastante importantes Ya que los referentes Antuna, Beltrán y Ronaldo Cisneros Serán baja debido a que están contagiados de COVID Tristemente también hace un día Alexis Vega fue diagnosticado con esta enfermedad Y se perderá este partido Cracks, sin duda es muy triste todo esto que está pasando Ya que también el director técnico Luis Fernando Tena Fue diagnosticado Y pues bueno, se perderán por lo menos unos dos o tres partidos Pero esperemos verlos pronto de vuelta Por su parte el equipo de León Equipo que fue protagonista el torneo pasado que fue cancelado Viene de perder también la final de la Copa Telcel por México En tanda de penales Cayó ante el equipo de Pachuca Pero vaya sin duda alguna Pero vaya sin duda alguna Estaba siendo una excelente pretemporada Y también el torneo pasado quedó en los primeros lugares de la tabla general Y bueno amigos, el partido entre Chivas y León Correspondiente a la jornada número uno de la Liga MX Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de EasyTV O también por la aplicación Aficionados A partir de las 7.30pm O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos por un próximo video